Amigos, hoy quiero compartirles mi visita a la comunidad de Zapotal Segundo Chote, donde hace unos días conocí a unos pequeñitos que no tenían zapatos ni mochilas para ir a la escuela. Este hecho me conmovió, así que hoy he vuelto y quiero compartirles esta grandiosa experiencia. Quiero que vean la reacción de los pequeñitos. Debido a que es un video muy extenso, aquí les dejo la primera parte de mi visita a la comunidad de Zapotal Segundo Chote. Les aseguro, los sorprenderá. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, un servidor Jaime Toral. Bienvenidos a un video más. Amigos, este camino me conduce a la comunidad de Zapotal Segundo. Hace unos días vine a visitar unos pequeñitos habitantes de esta comunidad que lamentablemente no contaban con zapatos ni mochilas para ir a la escuela. Afortunadamente, gracias a ese granito de arena de algunos suscriptores, me fue posible comprarles zapatos, mochilas y algunos otros obsequios que en este momento me dirijo a entregarles. Entonces, acompáñenme a ver la reacción de los pequeñitos cuando me vean llegar con dichos regalos. Yo soy Jaime Toral, pónganse cómodos porque en este momento comenzamos. Sin duda fue una increíble experiencia. Justamente llegando a la comunidad decido bajarme para hacer la presentación de mi video. Al final, vaya sorpresa que me llevo. Una pequeñita sale del monte con su hermanita y sus palabras me partieron el alma. Una pequeñita víctima de la pobreza, una pequeña llamada Lili. Les aseguro que sus palabras me llenaron de tristeza. ¿Y tu mamá? Se murió. Ok. ¿Y quién les da de comer a ustedes que están chicos? Mis hermanas. ¿Y tienen para comer? Sí. ¿Qué cosa tienen para comer ahorita? Nada, frijol. ¿Puro frijol? ¿Qué más tienen? Huevo. Huevo. ¿Qué más? Nada más. ¿Nada más? ¿Es lo único que comen? Es todo. Es todo. ¿Y qué te gustaría comer a ti? Si tuvieras dinero, ¿qué comprarías? Pollo. ¿Pollo? ¿Te gustaría comer pollo? Sí. ¿Y qué te gusta tomar? Coca. ¿Coca? Ok. Pero poquita porque haces algo. Ok. Te vamos a traer, te vamos a concentrar. Vamos a consentir a todos los habitantes muy marginados de esta comunidad. Ustedes pueden ver, amigos, solamente tienen para comer frijol. Ella, bueno, está huérfana por parte de su mamá y pues únicamente tiene a su papá. Ojalá podamos regresar pronto, amigos, y apoyar a esta familia y a muchas más de esta comunidad, ¿sí? De Zapotal II, porque existe demasiada, demasiada marginación. Y créanme que da coraje, da nostalgia también al mismo tiempo, pero a la vez coraje por todos estos políticos corruptos. Son el futuro de México y que sería de gran utilidad para ellos un apoyo. Les voy a contar una anécdota ahorita que estaba haciendo la presentación. Y estaba mencionando que me dirigía a la comunidad de Zapotal II a entregar mochilas. Y atrás de este montoncito de monte, estaban ellos ahí escuchándome, pero yo no los había visto. Entonces ya nos íbamos, ya nos íbamos. Entonces, cuando veo que bajan corriendo y me dicen, queremos mochila. Entonces me sorprendió y dije, bueno, ¿cómo saben que traemos mochilas? Y me contesta la niña, es que estaba escuchando lo que estabas diciendo. Y me conmovió mucho y le voy a regalar una mochila. Te voy a regalar una mochila. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Lili. ¿En qué año vas? Cuarto. ¿Cuarto? ¿No tienes mochila para ir a la escuela? No. ¿No? Y veo que tienes tus zapatitos rotos. Sí. ¿No tienes zapatos? No. ¿No? No. ¿De qué número calles? Ocho. Ocho. ¿Y tú? ¿Vas al kinder? ¿Cómo te llamas? Karina. Karina. ¿Y te gusta la leche? ¿Sí? ¿Y galletas? ¿Quieres galletas? Les vamos a regalar, amigos. Aquí, vean, aquí tengo la mochila. Y le vamos a regalar una mochila. Mira, te la regalo para que te sea muy útil en la escuela y te motives y le eches muchas ganas. ¿Sí? Sí. Ok. Y le vamos a dar leche. Mira, te vamos a dar leche. Mira, te voy a dar leche, ¿sí? Galletas, cereal y otra leche. ¿Sí? Ok. ¿Estás contenta? Sí. ¿Cómo me dijiste que te llamas? Lili. 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 Ok. ¿Aquí es a Potal Segundo, ya? Sí. Ok. ¿Cuántos hermanos tienes? Diez. ¿Son diez hermanos? Ajá. Ok. ¿Y ellos dónde están? Están arriba. Están arriba. ¿Pero ya están grandes o están pequeños? Grandes. ¿Ya están grandes? ¿Ella es la más pequeña? Sí. Mira, me dio muchísimo gusto. Me dio gusto que me hablaras porque si no me hubieras hablado, bueno, no te hubiera visto y no te hubiera dado la mochila. Y me da gusto que vayan a tomar leche, su cereal, sus galletitas. Y les prometo que muy pronto voy a visitar también esta parte porque este es el inicio de Zapotal Segundo. Nosotros vamos más, más al fondo. Ahí como pueden ver, allá hay más viviendas marginadas. Entonces, podemos ver una gran marginación desde entrando aquí a la comunidad, amigos. Y de verdad, espero visitarlos pronto, ¿sí? Me dio mucho gusto. ¿Sale? Y échale muchas ganas a la escuela. Ah, bien. Sale, órale. Gracias. Para la próxima que venga, este, te vamos a, vamos a tratar de traerles, este, calzado, zapatos para que se, para que no anden descalzos, ¿no? Y también como viene la época de frío, para traerles suéteres y no se estén sufriendo de frío. Ah, bien. Ok, porque tu casita, este, ¿entra el frío o entra el aire? No sé. Lo menos que podía hacer era apoyar a Lili con lo que yo pudiera en ese momento y prometerle que pronto volvería. Te prometo que pronto vamos a regresar, ¿sí? Para apoyarlos, ¿sale? Cuídete mucho. Adiós. Te regalo una libreta y colores. Sé que va a ser de mucha utilidad para ti. Ah, ¿no? Dime, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Ropa y zapatos. Ropa y zapatos. ¿Qué es lo que necesitan? Ropa. Ropa. ¿No tienes ropa? ¿Quieres zapatos? ¿Sí? Ok. Después de haber conocido a Lili, me dirigí a nuestro destino, la comunidad de Zapotal Segundo Chote, donde, tristemente, ya me esperaban. Ayúd amind. No. 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 Oh. CC por Antarctica Films Argentina